...que no es rugby, no es fútbol americano, no es hockey sobre hielo. Esta es la serie Nueva York Indiana, la serie de los moretones, la serie de los paules técnicos, la serie del seño fruncido, la serie que sinceramente más ha llamado la atención, o una de las que más llamó la atención. Pues por la cuestión de la revancha del año pasado, por el problema ahí de Reggie Miller con el tal Spike Lee, porque en Nueva York siempre es noticia, y vean qué inicio para Derek Harper con un triple. Oye, en esta serie ha habido más paules técnicos que en todas las otras tres semifinales. ¿Sí? Y duelo de estrategas, Pat Riley el coach más ganador de toda la historia en playoff, Larry Brown un tremendo coach también. Y así es que nos vamos a esta serie. Otro equipo que estaba 1-3. 1-3. Y además aquí tratando Nueva York de ponerse 2-3, porque estaban en casa. Dwayne Ferrell, nada con Dwayne Ferrell, nada otra vez. Ewing de Reba, Ferrell y Sam Gore, que los Knicks son buenos en double teaming. Larry Brown, bien vimos sus estadísticas en playoff. En esta serie, y aprovechando que está esta serie, que estamos viendo esta serie, a las 3 y media tenemos el juego desde el Mison Square Garden. Debe ser de locura. De locura, porque es el último. Dos cuadros plagados de estrellas. Una fantástica banca de muy buenos jugadores físicamente fuertes. De talento variado. Pero una banca mucho más a favor de los Knicks que de los Pacers. Pero sin discusión. Pero con un cuadro titular de Pacers impresionante. Con ese Ricky Smith, incontenible, en una gran batalla contra Patrick Ewing. Indiana quería coronarse desde Nueva York. Y la serie se repite como el año pasado. Indiana lo tuvo, ¿no? Lo tuvo 3-2 y en casa. En casa. Y fue igual que este año. Lo veremos en unos minutos más el sexto juego que fue el viernes pasado. Un básquetbol de portachones. Los muchachos de barrio. Son estos Knicks de Nueva York. Y aquí defendían nada más su supervivencia en el Mison Square Garden. Eso es lo que hacían. En estos momentos, Nueva York necesita un John Starks de puntos en el momento exacto. Porque el juego entra en momentos dramáticos y parece que nadie encesta. Interventor de la sesión. Y en la segunda ronda hay 2.000 pesotes y dos premios. No, no fue una de las mejores noches para Reggie Miller. Y viene a John Starks. Y ahora Charlie Smith. Charlie Smith tenía un duelo personal con Derek McKee. Que Derek McKee, quien tiene aquí la bola, veanlos. Ahí están, McKee y Charlie Smith. No veía una, pero qué tal el holandés Charlie Smith. El holandés Ricky Smith. Qué bola. Y la manera de atacar el aro, veanlo. Va con todo. Ni lo piensa Ricky Smith. No le pide permiso a Ewing. Ahí te voy. ¡Pum! Qué canasta. Y luego se la reclama ahí Rick Smith. Venganza de Patrick Ewing. Nueva York seguía con la ventaja escasa, pero la ventaja al fin. No veíamos a Reggie Miller por ningún lado. Nueva York dominaba los tableros. Y John Starks se llevaba un tremendo foul. Starks va a bajar fuerte contra la estación del basket. Hay muchos puntos. ¡Ips! Rick Smith. Él está ya en el... en el mismo techo. En la misma habitación de los mejores postes de la NBA. No tenemos discusión para eso Harper Tal vez el más consistente de los Knicks El Charles Oakley Bill Davis Aunque lesionado Hacia puntos No, miento, fue Haywood Workman David Davis El bebé de todos los Knicks de Nueva York El más pequeño, es cierto Así los teníamos al cuarto periodo Otra vez Workman Otra vez Haywood Workman El poder de Mason Veanlo, atacando la línea de base Y le habían cometido el foul Ahí al fullback Mason Esta victoria de Knicks En su vela Se debió al tremendo esfuerzo defensivo Vean ustedes ahí Vean ustedes que jugada ofensiva de Oakley Exacto, le sacó el foul ofensivo A Derek McKee Marcador, Nueva York por 3 a 3 minutos Este juego al que vamos a tener Hoy a las 3 y media Es garantía de que va a ser un juegazo Toda la serie así me lo ha indicado Toda la serie Reggie no encontraba el triple Reggie otra vez Otro triple Tampoco Ricky Smith va a disparar No Remate Tampoco Y vean lo que pasa Otra vez Indiana Pues no ha encontrado un helado Y Nueva York Después de 4 tiros Toma la bola a Nueva York Le ponen velocidad Y vean esto Mason Pauli cuenta Un manicomio ahí en la séptima avenida ¿Y qué calle es la 52? Sí Sí Ahí está el Madison De frente a Lampard State O la... No, la séptima y la treinta y tanto ¿No? Tenemos que caminar 12 cuadras Y bastante, sí, cierto Es la treinta y tanto Sí, ¿no? No la séptima 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 La séptima Sobre la séptima Y la treinta y... Dos Pero... Pero se vuelven locos, eh La pasión en Nueva York es especial Oakley ¡Vámonos! Reggie Solo uno de los tiros libres No un Reggie Miller contundente Que necesita Indiana Estaban abajo por cinco puntos Pero con la bola en sus manos Workman Los acercaba a tres Y abajo por tres Miren lo que pasa Le hacen foul a Mason Por eso lo tenemos en la línea El foul fue de Antonio Davis Vean qué forma de pelear, eh Otro equipo también Análogo al de Houston De veras Con corazón, eh Reggie con un triple ¡Por fin! Y se acercaban a dos Los de Indiana 15 segundos Nueva York ganando por dos Indiana con la bola, señores Para el empate A 10 segundos Y ahí Triple de Baron Scott E Indiana Toma un punto de ventaja Yo dije aquí Adiós Iniciamos series Contra Orlando ¿Verdad? Da esa impresión Cómo levantarse De ese triple de Baron Scott Y luego vean el reloj Cinco segundos Nueva York Fíjate, fíjate Si no hubo violaciones Vean, fíjense ustedes Creo que son dos pasos Pepe Yo la quiero ver otra vez Y hoy en la mañana La analizaban Y yo la quiero ver otra vez Ganaste el señor Ewing Hay que ver bien Hay que ver bien si Vamos a verla Fíjense ustedes muy bien los pies Bota Dos Tres Violación Creo que si son tres Violación Pero vean Con un segundo Y perdiendo por uno Indiana Para ganar Que le gusta Tres centímetros Cuando más Pero Indiana decía No pasa nada Perdimos Pero estamos Tres dos adelante Y vamos a casa Que fue el viernes